Muchas gracias Ricardo. ¿Y cómo conectar a los cubanos a la internet en una isla donde no existe la infraestructura para la conexión doméstica a la web? Este fue el propósito de un hackathon que se realizó este fin de semana en la Escuela Vocacional de la Florida. Un grupo de jóvenes trabajó durante todo el fin de semana para crear aplicaciones que permiten el acceso de los ciudadanos cubanos a la información. Giselle González tiene los detalles. El primer lugar fue para el equipo Cuba que vive en la isla. Ganó con la aplicación titulada Navegador y recibió un premio de 500 dólares. El segundo lugar lo obtuvo un equipo de dos estudiantes de la Universidad de Nova. La aplicación que creó el equipo Google le permitirá a los cubanos en la isla navegar por el buscador Google a través de su correo electrónico. Utilizando la plataforma denominada Apretaste que permite el acceso a internet precisamente a través del correo electrónico. Lo que hicimos fue crear esta aplicación de Google que le da acceso a todos los cubanos que tengan acceso al email, al correo electrónico, a acceder Google como lo hacemos nosotros aquí. Y de la manera que lo creamos es muy sencillo, tú entras al correo electrónico, escribes un correo a apretaste arroba gmail punto com y el sujeto o el asunto del correo tiene que ser Google seguido por lo que quieras buscar. No tiene que ser un URL, puede ser cualquier cosa como recetas de cocina o New York Times o Martín Noticias. El usuario recibe un correo electrónico con varios enlaces como resultado de la búsqueda. Entonces de cierta manera cuando ya tú das clic en este link en el que tú quieres leer, genera un correo electrónico automáticamente que a través de apretaste punto com les entra otra vez un texto en PDF al usuario y pueden abrirlo y leer el contenido completo y lo pueden guardar en su computadora. Lo cual para mí es un cambio inmenso. Los equipos trabajaron durante 48 horas para desarrollar aplicaciones que le permitan a los cubanos en la isla buscar información en el Internet a pesar de no tener conexión a la web. En el evento se otorgó también un premio especial al equipo que creara una aplicación que permitiera a los usuarios en Cuba navegar la página digital martinoticias punto com en una competencia en la que todos buscaban una misma meta, mejorar la libertad de información y comunicación en Cuba. El equipo Filthy Chickens ganó el premio de Martín Noticias. Ellos solo solicitan Martín Noticias en el asunto cuando envían un correo a apretaste arroba gmail punto com y entonces reciben un correo con un listado de los titulares. Pueden escoger además una categoría y acceder a todos los artículos de esa categoría y una de las cosas más beneficiosas es que puedes hacer una búsqueda de Martín Noticias a través del e-mail también y acceder a toda la información. Lo reciben con preso para que les sea fácil descargarlo. Grisel González, Martín Noticias. Gracias. Gracias.